No quiero correr, lo saben mis zapatos No quiero pedir, lo saben los ingratos Quiero que aparezcas, quiero verte cerca Quiero merendarte al sol Quiero pelear, lo saben los cobardes Quiero celebrar, lo saben los que arden No quiero olvidarme, no quiero escaparme No quiero pensar que fue un delirio Yo te quiero matar Y no lo sabe nadie, no lo sabe nadie Te quiero matar de amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginárselo No quiero volar, lo saben mis amigos No quiero bailar, lo saben los testigos Quiero que me abras, quiero tus palabras Y quiero que lo quieras hoy Quiero hacer sentir, lo saben estas manos Quiero repartir, lo saben los humanos No quiero perderte, no quiero soñarte No quiero escribirte más historias Yo te quiero matar Y no, no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar de amor Y no, no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginarse No, 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 no Y yo te quiero matar Y no lo sabe nadie No lo sabe nadie Te quiero matar de amor Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginarse Lo Y no, no lo sabe nadie Nadie, nadie puede imaginarse Nadie, nadie puede imaginarse Nadie, nadie puede imaginarse Nadie, nadie puede imaginarse Gracias por ver el video.